Compatriota, le habla Freddy Bernal. Hoy ha sido un día importante en la defensa de la revolución bolivariana y socialista. Un grupo de patriotas como Heikel han caído en combate como caen los revolucionarios de todos los días. Los revolucionarios de siempre, los que son capaces, más allá del discurso, de arriesgar la vida por las ideas. Y en esta particular, por el legado del comandante Hugo Chávez y de nuestro pueblo. Igualmente, Hansen Dávila y los otros compatriotas que han sido heridos bajo el fuego enemigo. Así es la guerra, compatriotas. En la guerra se triunfa o se muere. No hay términos medios. Y los que en alguna oportunidad hemos usado las armas en función de defender los ideales, estamos conscientes de eso. Pero igualmente, en este enfrentamiento, fueron dados de baja aquellos que levantaron la bandera contra la patria, contra las instituciones, contra la constitución y fundamentalmente contra los derechos del pueblo. Que hoy quede sentado, que todo aquel que haga armas contra la república, contra la constitución y contra el pueblo, se le responderá en iguales circunstancias. Honor y gloria a Heikel, que cambió en combate, y honor para los demás compatriotas que fueron heridos. Dios permita que salgan adelante. Hasta la victoria siempre. Seguimos en combate y en victoria.